Fanáticos de la tecnología y amantes del gaming, bienvenidos a un nuevo video de Overcluster.com. Soy Udcamps y hoy les voy a mostrar un título de terror recién salidito del horno. Es Daimare1998, el hijo que le salió la t*** la que se garch***o Resident Evil. Vamos a darle. Desarrollado por el estudio italiano Come Pasta, Invader Studios y publicado por Distractive Creations. Daimare1998 surge como un proceso de remake no oficial de Resident Evil 2 en 2013. Cuando en 2015 Capcom comenzó con el desarrollo del remake oficial, muy amablemente les pidió que cesen con el desarrollo del juego y que se vayan a chupar una p***a italiana. Los Thanos no se fueron sin pelear. Luego de degustar varios pequeños p***s orientales, volvieron a su estudio con un gusto raro en la boca pero con el honor intacto y una buena idea, hacer su propio juego de zombies. Toda esta presentación de mierda es solamente para decirles chicos que estamos ante un juego survival horror idéntico a los nuevos Resident Evil. La trama de Daimare se centra en un incidente ocurrido en los Estados Unidos. En un pequeño pueblo llamado Ken Site en Idaho, controlaremos a tres personajes que, cada uno siguiendo sus motivos, nos harán entender que c***o está ocurriendo y que hacen todos estos zombies comiendo cerebros por ahí. La historia se va a ir contando con los clásicos audios, logs y cositas para leer y con una interesante pero rara forma de transtextualidad. Para todos los loros que piensan que soy un ignorante y un p***ador serial, acá les voy a contar algo que aprendí en la facultad. En el juego vamos a ir encontrando varios ítems con códigos onda contraseñas. Estos passwords van a servir para desbloquear archivos en una página web. Eso hace que, si realmente queremos conocer que poron c***o está pasando, vamos a tener que entrar en esa web, cargar el archivo en cuestión y poner la contraseña. Esto se denomina hipertexto y es la relación de ambos medios, el juego y la página web, para contar la historia. Más allá del nombre bonito, te da una super p***a hacerlo y de todos los códigos que conseguí cargue uno solo. Como les conté antes, Daimare 1998 es un survival horror como los nuevos Resident Evil. Camar al hombro, lento, pausado y algo pesado. Si no fuera porque se llama Daimare, pasa como un Resident Evil. O por lo menos uno pensaría eso sin jugarlo, porque mecánicamente hablando es totalmente distinto, el movimiento del personaje es muy lento y los enemigos obviamente son más rápidos. Apuntar es un dolor de p***a, es super tosco e impreciso. Al principio manejamos a un soldado, y el hijo de p***a tarda como 5 segundos en cargar, dale f***o entrenaste toda una vida para esto. Hay una opción de carga rápida, pero el b***o tira el cargador al suelo y después como un loro tenés que andar buscándolo en la oscuridad. Yo sé que querían hacerlo realista y la idea es buena, pero es un embole tener que cargar así. También pasa que para correr, de por si el tipo trota medio lento hasta que presionamos una tecla y corre más rápido. Esta transición es tan torpe y lenta que el zombie tuvo tiempo de bajarte los pantalones, ponerse el f***o y romperte bien el culo. Otro punto que hace el juego está en su inventario. Además de las armas, vamos a tener cargadores y balas de distintos tipos. A cada cargador vamos a tener que llenarlo manualmente seleccionando el tipo de munición y combinándolo con el cargador. Este proceso es una p***a atómica y lo peor es que es completamente necesario porque si no lo hacemos nos vamos a recontra c***ar en la mierda con cargadores con 4 tiros disponibles. Esto también lo podemos hacer con los ítems, creando en el proceso medkits más potentes o con más funciones. Esto claramente es un guiño a las plantitas locas de Resident Evil 2 donde las combinamos para mejorarlas. Pero en el caso de la munición, ¿la idea es novedosa? Si. ¿Lo hace más realista? También. ¿Es divertido y suma al juego el hacerlo? No para nada. Como la mayoría de los survival horrors buenos, además de matar zombies y algunos bichos raros, vamos a tener rompecabezas o puzzles. Hay de todo tipo, algunos más fáciles, otros más complejos. Sin embargo hay que tener en cuenta que muchos de los más jodidos van a requerir que usen chicos papel y lápiz para anotar o que tengan una memoria de tortuga para acordarte todos los p***os datos para sacar una contraseña o desbloquear el camino. Si bien esta dificultad se ha perdido con los años, la última vez que anoté la solución de un rompecabezas fue en Silent Hill 2 en la parte del ascensor, el juego no nos prepara para este proceso y tampoco nos motiva mucho el hacerlo. A ver, a ustedes les puede gustar o no gustar, va en cada uno. Pero si les aviso que esto en Daimare pasa, a la que le gusta mucho es a tu hermana. Para ir cerrando queda hablarles chicos de la parte gráfica, realmente para ser un indie de un equipo de 4 o 5 Thanos está muy bien logrado. Los escenarios están bien construidos y los personajes y las armas se notan detallados, el sonido y la atmósfera también acompaña y en general todo el apartado jugable es muy bueno. Donde la recontra c***on está en las cinemáticas, las caras de los tipos, las expresiones faciales hacen honor al nombre del juego, son de 1998, las caras de Starcraft un juego que salió en el mismo año tienen más expresión facial, dejate de j***er. Ni hablar de las voces, son horripilantes y no pegan ni ahí con los personajes. Pero bueno, más allá de esas giladas, todo lo demás va bien. Daimare en 1998 está en Steam con un descuento del 10% a 296 pesos argentinos hasta el 24 de septiembre, después sale 330 pesos argentinos. Próximamente va a salir en Playstation 4 y Xbox One. El juego en sí está bueno, a los amantes del survival horror les va a gustar, tiene muchos guiños a la obra de Shinji Mikami, muchísimos, y te va a durar casi 8 o 9 horas de juego siguiendo la misión principal. Es un buen juego por su precio, teniendo en cuenta que si querés el resi de nivel 2 nuevo, vas a tener que ponerle el c***o con 1300 pesos, lo mismo que cobra tu prima. Este fue el análisis de Daimare 1998. Como siempre, si el video te gustó dale me gusta y suscribite para ver más reviews de juegos y tecnología. Compartilo con alguno de tus amigos miedosos, así se cagan todos jugando a este. Los saluda EduCamps desde Overcluster.com ¡Gracias! ¡Gracias!